Ahí está, cuatro ciénagas, hielo alto, donde me los quiero cargarse a su caballito. Aquí en la salida a Monclova. 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 Se compone las olas discos. Ayer va mi cuento tu historia Hoy por él te vestirán Y tú te pido el sol Dejé ya para alcanzar Y ayer va mi bendición Se pasó las huellas a los güeyes también ¿No se paró? No Que los primeros palazos Le comparon la piscina Que los torres eran pocos Que los levas eran mar Aquí ya lo pusieron en oferta 24, 29, 25 Los premios Que los primeros palazos Hoy el torreo de la piscina Mi capitán le diré El hombre no me lavo a cuenta De mi padre yo no sé Hoy el torreo de la piscina Oye, qué rico soy a mi lado Ya no quiero recordar Vuela, vuela, malorita Vuela, vela, maricona a la vista matamos, lo que pasó en Zaragoza a la vista matamos, lo que pasó en Zaragoza que es hermoso para pedir las fiestas con heredas que la vista y la vista matamos, lo que pasó en Zaragoza prometiendo con tu rojo lo que hace en la noche y a la vista matamos, lo que pasó en Zaragoza y la vista matamos, lo que pasó en Zaragoza y el ser, el ser, el ser, el ser, el ser No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lo metí adentro, para recargar esto, ahorita que no. Bien, sí. Se han dejado bastante en el agua los normales. En la pantalla principal le puse unas barritas. Ok. La barrita de arriba es la memoria y la barrita de abajo es la batería. Ok. La barrita de arriba es la barrita de abajo. No, ya trae guardado el dato Trae guardadatos Para que lo veas inmediato 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 De hecho Para que lo veas inmediato Para que lo veas inmediato Para que lo veas inmediato mira por el ranger y ahí se queda uno como capturado una lucra en la noche así que te atrevas pero como ves es que hay que hacer aquí hay que hacer unas dos personas para toda la gente y se puede hacer es que te atorveo pero no porque tenga más importante que estar más lejos después de perder que cambie un poquito el clima que haya tierra roja hay en Zacatecas arena para Juárez bosque para la sierra y que hace el clima para acá no se que haya y ahora se puede hacer tipo película se puede hacer como drama y 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 Ya deberíamos estar llegando Yo no lo veo Es que ahora cae el cerro Está arriba del cerro Ya ando vuelta al cerro, ahí está la marmolera Vaya por aquí está, tiene esta bonita tarde Ahorita sale, ahorita sale a la nación de la Virgen Hola gente de la Virgen, ya por ahí nos vemos el jueves Seguido su aniversario, gente de la Virgen La de Benito Juárez, también es su aniversario Seguido su aniversario, ahí va a estar Junto con la bala, nos vemos Un aniversario Un rancho y luego el seguido después del otro Ahora pues, vamos rápidamente Por acá estamos presentando, presentando vida de familia Familia que nos está aquí Con el ministro de Florencia Vamos a ver rápidamente Y esto, André, gracias a todas las familias Que están por ahí disfrutando André, tiempo Saludos por ahí, mis familias que vienen Desde otros lados, bienvenidos Y volúmen a sacar Y volúmen a sacar ¿Dónde está el torreo San P? ¿Está bien? Más o menos 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 Mucho más rápido Más o menos Más o menos Más o menos Teo Y Ya llegó, ¿quién está aquí? Por eso ya llegó, por lo menos Vamos a ir, vamos a gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ¿quién está aquí? Claro, ¿quién está aquí? Claro, ¿quién está aquí? Claro, ¿quién está aquí? Aquí hay para la gente que nos acompaña Aquí hay para la gente que nos acompañó Bueno, ahí para la gente que nos acompaña Por ahí en las meches Aquí hay para la gente que nos acompaña Y por ahí en las meches Aquí hay para los meches por acá presentes En este bonito día de a día ah que tiene que hacerse el picoa para el mañana Juan Luis también ahorita un poco un poquito van saliendo las melodías que me están dando en esta en esta bonita tarde no hay que hacer de abogado se puede hacer como un cuarto música variegla para todos los grupos para que nadie se nos quede sin bailar en esta bonita tarde hay una gente de abadito que se está reportando por acá a la gente de abadito bienvenidos oye para las damitas las damitas ya pueden echarse sus botes también eh tienen permiso a las chicas ya como no a ver que es entendientes a ver que es para que vean que no es fácil no es fácil andar pedo es un poquito eh no tiene su chiche tiene su chiche tiene su chiche a ver si marteba allá para el pechocho míralo para el pechocho está hablando de Odrio es un amigo pechocho es un tipo de nubia es un tipo de�a y y Rebozaremos todos, siendo que mi corazón conviene la revolución En esta noche, quiero entregarle a que a los corazones son puras Pobresando, canto, que alegre, que gozaremos todos En donde mi corazón conviene la revolución En el corazón de los corazones, a ver, caro, caro En esta noche, quiero entregarle a que a los corazones Pobresando, canto, que alegre, que gozaremos todos En donde mi corazón conviene la revolución En el fútbol, correda, y nada más Hoy, 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 hoy Anteri, colegas, tomando los temas de las relaciones De las relaciones pobreza, para las malgritas que nos acompañan bailando En el centro de la pista, en esta momenta tarde, fiestas de aniversario Felicidades, la mogmedia de Guido Buenavista Continuamos, Getson. Ándale, pues, ¿cómo? Ándale. Sí, también hay que... Pueden mandarnos un mes sin hierro o WhatsApp. Miren, ahí le mandan un WhatsApp. Mira, Getson, chica, un pedacito de mañanita, chica, por favor, ahí para... Bárbara Cruz García, la chula, que está cumpliendo 17 años. La sociedad pobre Chihuahua, de parte de Tomás, a Medina. Ándale, pues, por ahí un saludo. Bueno, felicitaciones para Bárbara Cruz García. Hola, Noria. Por ahí, de parte de la señora Tomás, a Medina. Esto va a oler unos paquitos, ¿verdad? Ándale, pues, Manila. Seguimos, seguimos, seguiéndole. Empiéndole la caja de los días, para que siga disfrutando la música. Una voz de, por ahí, de las grabaciones, de la grabación de pobreza, de los años 80, de México, de los bonitos, que todavía, por ahí, se toman en los años aniversarios. Y eso, para que lo disfruten. Sí, Dani, es que nos bajamos antes. Hazte la cartera de aquella ropa. José Francis fue el nombre de aquel rico evo de etapa. Igual robaba un caballo que una monta de ganado. Una vez que lo agarraron con el cuerpo del delito, cargó... No, marca como se llama. No. 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 Mira. ¿Qué? Una feriazota que tiene el... ¿Dónde? La comida. Sí. Pero en todos los estados que tienen paca seca, como que la tienen para una emergencia, o sea, como que sacarte como que no era farfa por si algunas tienen abandonadas y ahí tienen más tienen farfa y tienen sacarte aquí está la plazuela darte cuenta ahí hacemos la glorieta mucha alfalfa en todos lados además de que iba a hacer un jacal yo no veo el ganado está la iglesia ande la música de corriendo oiga ya la vuelta ya no valió que se ve acá abajo la canción son trampas ande la música mucha gente a ver que la pasa es bonita y que la pasa en el gusto y se ven en el superbatón pobreza en esta bonita tarde es tarde de aniversario ah, mira ya llegaron los ovnis un poco nuestro espérame, ahorita les enseño una foto de mi compadre los borrados para que se vayan las chingadas también cuando llegue un hormiguero mande no cuando llegue un hormiguero ah, pues aquí tenemos a otro ya, miren nada más saluden al dron es mío nomás que ahí la puse ande, pues cuando tenemos más temas más de una música la gente que va llegando bienvenido tú no sé pastura pero no se ve el aniversario 2023 87 años pero ande, ¿qué, qué, 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 qué ah, güey, compadre estamos en esta, hermano esa es de a 12 no, no vamos a ir a salir vamos a ir a la lucha son de bien viejitas se me dice que todavía no nacía tú una年zada ola así de vez en que nuestros campes andaban allá posando niño baile, baile ¿verdad? ¿cuántas sales? mientras tanto en una plástica pues nos curané y quedando a los en la lucha que la vida no quiero ser no quiero ser no quiero ser no No dice que es, pero hay como 200 mordos Ah, por acá a la entrada Ahí está el estado No, no hay establon ¿No las venderán nada más? Sí, pero no hacen mucho El otro lo vende Tiene vacas El otro está como el chiste, ¿no? Dice que tenía vacas y no tenía nada para darles de comer El otro ya las vendió para comprar el alimento Pero ve como tenía el alimento para no tener las vacas Un saludito para el Nene Un saludito a nuestro respeto Mira, traes media cuadra Están chiquitas Andrés, saluditos, que bonito Que toda la familia se contagie En ese bonito espíritu Fiesta de aniversario Buena vista 2023 Señor Ingeniero Está haciendo frío Está fresco todavía y bueno para caminar en las arenas en los sistemas de riesgo los van a abandonar muchos lados aquí todos están funcionando muchos están abandonados ahí yo creo que están regando se acompañan aquí en mi casa oye, también voy a ir a Peripín Ramírez Antunes que está comiendo ya también oye, mis felicidades de parte de su esposa y sus hijos y en los caminos y felicidades para permitir Provide Sanctunes, otro saco a tripulso, vamos a la siguiente verdadera algo que están solicitando el reino de Juan Luis y fue el 24 de julio del año 99 cuando se quitó la vida Más o menos, a las nueve, aquella triste noticia, a todo el rey cuando mueve. Más o menos, a las nueve, aquella triste noticia, a todo el rey cuando mueve. Más o menos, a las nueve, aquella triste noticia, a todo el rey cuando mueve. Más o menos, a las nueve, aquella triste noticia, a todo el rey cuando mueve. Más o menos, a las nueve, aquella triste noticia, a todo el rey cuando mueve. Más o menos, a las nueve, aquella triste noticia, a todo el rey cuando mueve. Más o menos, a las nueve, aquella triste noticia, a todo el rey cuando mueve. Más o menos, a las nueve, aquella triste noticia, a todo el rey cuando mueve. Más o menos, a las nueve, aquella triste noticia, a todo el rey cuando mueve. Más o menos, a las nueve, aquella triste noticia, a todo el rey cuando mueve. Más o menos, a las nueve, aquella triste noticia, a todo el rey cuando mueve. Más o menos, a las nueve, aquella triste noticia, a todo el rey cuando mueve. Más o menos, a las nueve, aquella triste noticia, a todo el rey cuando mueve. Más o menos, a las nueve, aquella triste noticia, a todo el rey cuando mueve. Más o menos, a las nueve, aquella triste noticia, a todo el rey cuando mueve. Más o menos, a las nueve, aquella triste noticia, a todo el rey cuando mueve. Más o menos, a las nueve, aquella triste noticia, a todo el rey cuando mueve. Más o menos, a las nueve, aquella triste noticia, a todo el rey cuando mueve. Más o menos, a todo el rey cuando mueve. La ciudad de Guadalajara 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 Pero donde están las vacas no entras a la peste, ¿no? No, 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 eso fue ¿Hay muchos empleados? Para la gente que hay, sí Hay como dos o tres meseros por cada mesa y están solas ¿Y las guardias de entrada? Sí, sí, sí Hay un montón de gente cuidando, regando incendios Ata de jardineros A mí no me bendecía, viva sin su razón Yo también voy en la raya, no soy que adecco de lloré Y si no me dedico, déjalo ya por la paz No me bendecía, no me bendecía Pues si nos tocaría, sea por Dios no digo más Que amigo me decía, nos pegaron a la bala ¿Se ha visto en los postes que el cable del medio va así? ¿Cómo? Son tres cables, pero en un poste se brinca para allá y en otro poste se brinca para acá ¿Y eso? Para que no lo coquetea el mismo ¿De qué coquetea el de qué lado? Y luego el de este lado o el de este lado Si le coquetea el mismo se van a atraer Acuérdate que dos fuerzas diferentes se traen Se traen Es magnético Haz de cuenta que en un tramo se carga de un lado y otro se carga del otro lado Y va haciendo que se equilibre La gente que no sepa La gente que no sepa Pueblo por aquí no Tiene que ir a un huella de uno de otro La gente que no sepa La gente que no sepa Los empresarios y en IQ no le venden vasos ¿Por qué? Ahí todos vamos a llevar los vasos mañana Oye Edson Ahí para la familia de Rodríguez Para Pablo, para Mario Rodríguez Para Pablo De oro En el campo hace ya casi un año Nos pidieron el saludo La de la familia Rodríguez Ahorita me avisaron Para Pablo Rodríguez Para Mario Rodríguez Mira como te acuerdas siempre han adormido La que va a ser la Laguna de Yeso ¿Verdad? Que blanco ¿Verdad? ¡Hora! ¡Verdad, Verdad! ¡Wordad, Verdad! ¡Joder! ¡Leno! Calo, palo, palo Calo, palo Calo, palo, palo O believe komt Calo, palo Calo, palo Calo, palo Calo man Y con la cientonía, vuelero que hay Paloma, 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 Paloma Que buena paloma, palomita, paloma Paloma, 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 Paloma Dicen que todas esas romanas fueron buena danza para pedirse decomisos millones y miles de millones y el ejército no le llegaba le llevaba una arevita los dos formaban para que el que andaba adelante le dieran la cámara pero que sigo que si cualquier piedra que se pueda poner como marmol yo me quedo con mucha piedra gris o marmol que puede ser bonita nada mas que muy delicada cualquier botella de árbol lo mancha antes de preguntar a ella a que lo va a haber a que lo saben en el antro la mañana es como una corriente la mañana 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 Luego José Luis Luis Zelaya dice que se acuerda cuando le daba sus cocos Ahora está comprando tacos Ahí para la producción de Gaitán Saluditos muy cordiales Ahí para el buen amigo Otoño Hay un bloqueo a la señora Hay una caseta Están haciendo fotos aquí Este es mármol El supuesto mármol Hay un telecomunicante que se cobró para entrar Tomas en la foto de arriba Taquilla 80 pesos Pagamos para entrar Buenas Aquí son las minas de mármol El costo de la crisis es 80 pesos por persona Por persona Y está la parte de arriba Arriba está el estacionamiento Igual suben en su vehículo Si puedes Si subes en el vehículo A ver Vamos a ver Tenemos billetes A ver Si tienes cambio Si Oye que bueno ¿Dónde están las minas de yeso? Las dunas ¿Las dunas dónde? Para aquel lado unos 5 kilómetros Ah ok ¿Está pegado la entrada de la carretera? Si ¿Y cuándo hay evento aquí? ¿De qué? La otra vez venimos a ver un evento ahí arriba Pandora No hay fecha todavía de inicio Mal dicho Ok Cosas hay carreteras talladas Gracias ¿Cómo? Hay carreteras hasta arriba Si Suben Por donde De hecho Donde va aquella camioneta La seguimos Vamos a tomar el segundo camino Al lado derecho Para subir con el vehículo Ok Gracias Se va muy bien Aquí ponen un brazalete por favor Si Ah El brazalete Un brazalete No sé qué era el brazalete Ah Ah Vamos a subir a las ¿Cómo se llaman? Minas de mármol Minas de mármol Hay que descortar el pesado.